El día martes nos reunimos en la liga, en el departamento del fútbol libreño con los distintos clubes que participan en el departamento del fútbol infantil donde les informamos la actividad que íbamos a desarrollar este fin de semana a partir de este fin de semana con los clubes del departamento del fútbol infantil sabiendo bien de que más de un año parado los chicos sin actividad en el departamento buscamos la forma de integrarnos con el hospital San José con el departamento del programa Eco Salud donde se le hizo un control periódico a todos los chicos se le hizo control odontológico, pediátrico y después que terminó esa actividad hicimos un amistoso entre los dos clubes presentes este día sábado que fue el club Barraca y el club Comunicaciones en sucesivo, en los próximos sábados vamos a hacer la misma actividad con dos clubes y con su categoría correspondiente con todo el protocolo sanitario que lo requiere con el distanciamiento, control de temperatura, alcohol ingresaban por una parte del edificio salían por el otro lado donde ya estaban cambiados los chicos para después realizar la actividad deportiva la verdad que fue todo un éxito, teníamos miedo porque era la primera vez que íbamos a arrancar pero gracias a Dios salió bien se repetió todo, sin mucho calor nomás ese día para los chicos pero en general salió muy bien la actividad este importante trabajo en conjunto con el hospital San José se va a realizar con todos los clubes exactamente, vamos a realizar todos los sábados con todos los clubes que están en el departamento del fútbol infantil vamos a ir haciendo con dos equipos, con dos clubes por sábado o sea que tenemos más o menos tres sábados, cuatro sábados más hasta que podamos cumplimentar con todo le viene bien a todos los chicos, a los padres fundamentalmente porque tienen un control para todos los chicos que por ahí con este tema que dificulta de la pandemia, muchos turnos para la escuela así que le viene bien, tiene su control a todos los chicos y después hacen un poquito de fútbol, que era lo que los chicos más anhelan tanto tiempo parado ¿Cómo fue la primera jornada? Muy bien, muy bien, lo hicimos con el club Arraca y con el club Comunicaciones en dos categorías 2011 y 2013 que son los más chicos nos quedó una categoría que era 2008-2009 que fue justo la categoría que el año pasado tuvieron un impacto, no jugaron y esos chicos ya pasarían a jugar en el estadio, por eso estamos viendo que a partir de junio esos chicos ya pasan a otra categoría pero igual vemos si los podemos incorporar hasta el mes de junio para que hagan un poco de actividad deportiva ¿Por el momento van a hacer estas tareas? ¿Hay planificado algún torneo oficial? Y todo depende de lo que decida la provincia el gobierno de la provincia los entrenamientos y los partidos amistosos están autorizados por el gobierno de la provincia así que por ahora vamos cumpliendo con eso el paso lo tenemos a los chicos en actividades que tanto tiempo parado y veíamos el lance que tenían para jugar ese día y la verdad que eso nos dejó muy contentos y sobre todo que salió todo bien cumplimentando todo con el protocolo sanitario sobre todo, que dejamos ingresar un padre con cada chico a la revisión médica y después sí los chicos a la cancha y el padre con distanciamiento mirando los partidos ¡Vamos a ver! Gracias.